Chicas, ahorita con la presentación y el éxito que han tenido en sus diferentes 92 presentaciones, quisiera preguntarle referente a Yo Nunca Nunca, ese es el tema que estamos promocionando y que dijimos que es un remix, un tocarador, así que es totalmente una versión de ustedes. ¿Nos pueden platicar un poquito de eso? Bueno, Yo Nunca Nunca es una de las funciones más divertidas, ya se vivimos un poco obvio donde estamos cuando Yo Nunca Nunca. Y en nuestras redes sociales es la canción que los fans más estaban pidiendo y cuando conocemos a Marc Lucas, que es un nuevo, es una nueva artista, nos encantó su energía y nos encantó. Desarrollamos una relación con ella, le invitamos a la canción, ella pidió escribir su parte de nuestros felices porque le dio un toque súper bonito a la canción y nada, grabamos el video pasándola muy bien que ellos, ¿quién o la pasaría fumando Yo Nunca Nunca? Porque ahí tengo que ver que ahora existe una canción para eso.